¡No! ¡No! ¡No lo diga! ¡Al fin no! ¡Por favor! ¡No lo diga! ¡No! ¡No! ¡No lo diga! ¡Al fin no! ¡Discúlpame si te olvidé y no te hubiera olvidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Wish bombo clack dog I am! ¡Cos este man no me voy a cook good enough! ¡Gimme a good black clack dog! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! ¡Ay! ¡Tú no me sigue! ¡Tú no me sigues! ¿Qué hace esa pregunta? ¡Yo soy ciega, mis seguidores! ¡Hola! ¡Mala noticia, mí! ¡Fuck you! ¡Fuck you! El que quiera perder su tiempo El que quiera perder su tiempo El que quiera perder su tiempo Si tú entras a mi perfil Tú vas a perder todo tu tiempo Hola! Tú no me sigues Tú no me sigues Que hace esa pregunta Yo soy fiel a mis seguidores Hola! Hola! I'm sorry every follow me Today I speak it only in English Because I have one Chalzo Y picante Y nos vemos No! 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 Por favor no lo diga No! 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 No lo diga! No! Por favor no lo diga! No! 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 Vivo grabando los memes y moviendo todo de la revés hoy, vivo grabando videos y subiendo todo de la revés hoy, vivo grabando mi vida y viendo los memes de la revés. ¡Muchavien! ¡Chaisa! ¡Cantificante! ¡Que no fue Monoláan! ¡Túlum, Monoláan! ¡Oye, mamá! ¡Miren! ¡Qué mamá eres, ¿quién? ¡Salá, mamá! ¡Salá, mamá! ¡Salá, mamá! ¡Salá, mamá! ¡Salá, mamá!